¿Qué hace exactamente un coach? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve un coach? Pues vamos a hablar con un coach. Bienvenidos a plandeenfoque.es y a Mallorca Podcast. Mi nombre es Juanjo Amengual y hablamos de marketing, de Mallorca, de emprendedores, de negocios y de todo un poco. Vamos a entrevistar a una coach para que nos cuente en qué consiste realmente su trabajo, su proceso y en qué te puede ayudar un coach si es que te puede ayudar en algo, que estoy seguro, estoy seguro de que sí. Todos hemos oído hablar de la palabra coach y la palabra liderazgo. Estamos con Leticia Codina, que es coach y además habla de liderazgo. Es licenciada en Derecho, lleva más de 10 años en formación y ahora también es coach y gestora de proyectos. Leticia, ¿en qué consiste realmente el trabajo de un coach? El coach es el que acompaña al emprendedor, al empresario, a la persona que tenga un proyecto profesional a enfocar los objetivos y a trazar metas para poder conseguir en menos tiempo los mismos resultados o más. A todo tipo de personas, básicamente, también empresarios, solamente. Sí, a todo tipo de personas que tenga un proyecto que desarrollar. ¿Y cómo funciona? Explícame un poco, Leticia, cómo funciona el trabajo de un coach en su día a día. ¿Cómo lo planteas tú? ¿Con un empresario te viene y te dice, Leticia, ayúdame? ¿A qué? Lo primero que hago es una sesión estratégica. En esa sesión que suele durar una media hora ya vemos entre los dos qué metas y qué objetivos queremos trazar y si son viables, en qué tiempo. Y en mis experiencias, por ejemplo, marcamos si es un tema para desarrollar un proyecto, para aprender a gestionar y optimizar los recursos, para enfocar y ayudar a trazar esas metas. Y entonces, dentro del grupo donde lo metamos, vamos marcando las dinámicas que vamos a utilizar. Supongo que funciona mucho el tema de pregunta, ¿no? Pregunta-respuesta. ¿Cómo planteas tú bien a una persona? Defines un poco los objetivos y venga, nos lanzamos. ¿Qué hacemos? Yo siempre parto de encontrar dónde está esa persona en ese momento y dónde quiere llegar. Y ahí estoy yo, en el camino del medio, es donde yo trazaré las dinámicas para llegar a ese objetivo. ¿Y a partir de aquí, le planteas ejercicios? En el coaching siempre utilizamos ejercicios durante la sesión y luego son muy importantes ejercicios fuera de la sesión para ir, lo que hemos aprendido, ir asentándolo. Sí, marcamos muchas tareas. Vale, yo vengo a verte, Leticia, y tú me marcas todos los objetivos. Nos vemos la semana que viene. Durante la semana, hoy un baguete, no los he hecho. Bueno, durante la semana, si trabajas conmigo, hay un feedback donde vamos viendo cómo va. Todo el mundo tiene el permiso de no hacerlo, porque al fin y al cabo es su objetivo y dónde quiere llegar. Cuanto menos haga, más tardaremos. Eso es lo único que va a pasar, no pasa nada. Y nosotros en marketing medimos mucho. ¿Tú eres capaz de medir las cosas que van bien, las cosas que van mal, de tu cliente o de tu persona tratada? ¿Tú mides esos objetivos? Sí, en cada sesión. En cada sesión revisamos qué hemos hecho, qué esperábamos hacer y qué resultado tenemos. Yo imagino que, bueno, como en marketing funciona la visión externa del consultor. Imagino que lo tuyo es una visión externa de lo que le pasa a esa persona en el problema en concreto. Claro. Yo intento tener la mínima información posible hasta la sesión estratégica, para no marcarme unos condicionamientos que me... Prejudicios. Sí, exacto. Y entonces, piensa que el coaching se diferencia de las terapias. No es un terapeuta. Porque nosotros trabajamos desde aquí al futuro. El pasado no me importa. Si no hizo bien su trabajo, no importa. Ahora que vamos a hacerlo bien es desde este momento en adelante. O sea, es una labor de construcción. Sí, por eso no analizamos el pasado. ¿Cuáles son los principales... Hablamos con Leticia Codina. ¿Cuáles son los principales problemas que gestionas tú realmente? ¿Cuál es el dolor que tú estás curando cuando tratas a un empresario y le enfocas a sus objetivos? Los más habituales, vamos. Los más habituales depende de la persona que te venga a ver. Si es un emprendedor que está arrancando un proyecto, normalmente es que está desenfocado. Lo que quiere conseguir con lo que está haciendo. Es decir, no desarrolla exactamente las estrategias. Cuando es alguien que ya está trabajando, lo que más trabajo son la optimización de los recursos. Es decir, factor tiempo. Aprender a delegar, que es importantísimo. Delegar eficazmente. O aprender a planificarse. El tiempo, a saber que no debes posponer y que sí puedes posponer. Cosas así que son los que agobian. También ayuda mucho a gestionar las emociones como el estrés o la ansiedad, que no es más que fruto de malas estrategias. Y lo transforma en una energía. Es decir, el estrés bien canalizado es una motivación en realidad. Al final, por lo que veo también, es mucho de base de preguntas y respuestas. Vas indagando y vas gestionando. El coaching se basa en preguntas. Preguntas poderosas en las que tú, a partir de la respuesta, tanto la persona que viene, el cliente, como tú, enfocas hacia dónde quieres ir. Porque muchas veces no alineamos lo que decimos con lo que hacemos. Leticia, ¿todo el mundo puede ser un cliente de un coach, como tú, por ejemplo? Quiero decir, ¿quién necesita un coach y quién no? Claro, eso está estipulado cuando te certificas en la asociación for coaching. Me refiero como cliente. ¿Todo el mundo puede necesitar un coach? O sea, ¿qué tipo de gente puede venir a ver? Cualquier persona que se sienta estancada, cualquier persona que quiera una motivación extra o simplemente quiera rentabilizar su trabajo. Sí, puede venir. Tú explicas en tu página web, creo que es el noticiacodina.info, explicas el día a día de cómo hacerse auto coaching. O sea, tú explicas cómo solventar ese dolor a la gente y, bueno, ese es un aspecto generoso por tu parte, porque estás explicando cómo hacerse un auto coaching, aunque no es exactamente eso, el coaching. ¿Qué aspectos resaltarías de una persona que quiera cambiar? ¿Cuáles son los aspectos más fuertes que tú crees que una persona tiene que hacer para hacer ese cambio de llegar de un sitio a otro? Lo primero es tomar conciencia de sus limitaciones. Eso es fundamental. Uno puede tener unas limitaciones y no quererlas reconocer, por ejemplo, delegar mal. Es decir, dar tu trabajo a terminar en un periodo de tiempo muy corto, sin control, entonces los resultados no son los óptimos y acabas no asumiendo tu responsabilidad. Ese es un ejemplo. Pero hay muchas formas de ver lo que necesitas. Yo lo que hago en la web es cuelgo dinámicas que si tú quieres contestar esas preguntas, te saldrá tu respuesta. Está claro que si vienes a una sesión te ayudaré a contestarlas, pero si las contestas tú, por ejemplo, pues trazar un objetivo. Tú contestas las cuatro preguntas y te saldrá si es posible hacer ese objetivo. Hombre, si nos contestamos, yo te diría, Leticia, que a veces nosotros nos autoengañamos. Claro, ahí está. Sí. Es el ejemplo. Bueno, pues yo creo que hemos conocido un poquito el trabajo de un coach, una persona que hace coach y liderazgo, Leticia Codina. Nada, gracias por estar con nosotros y a seguir. ¿Te pueden encontrar dónde? En mi web, en leticiacodina.com y también en Facebook y en LinkedIn. Gracias, Leticia. Gracias.